¿Qué es la crisis mundial de energía? El problema de la crisis energética está asociada a una disminución de los niveles en el embalse, por ejemplo, de Guri, del cual dependemos como el 70% de él. La cuestión del Guri que está bajando, que no va a haber agua, no produce la energía, entonces justamente por eso. No sé si decir que la gente lo que espera es que la cuestión realmente se ponga alarmante para tomar medidas y generalmente cuando las cosas ya causan alarma o es demasiado tarde o los efectos hay que lamentarlos, pero por lo menos aceptarlos. Lo único que nosotros en lo inmediato podemos hacer para paliar la situación que se deriva de estas condiciones es simplemente el razonamiento o el ahorro. Las medidas se tienen que hacer porque es verdad, la escasez de agua, no ha estado lloviendo, hay una sequía, la luz a veces la malgastamos, no apagamos los interruptores. Todo esto tiene que nosotros llamarnos capítulos, pero tiene que salir a conciencia de nosotros mismos que ese ahorro se dé. Yo creo que cada quien debe tomar sus propias medidas personales, como apagar la luz, algo tan simple como eso, pero a muchas personas se les olvida. Que más que lo que se ha dicho, apaga los equipos cuando no los estés usando, cierra la llave mientras no la estás usando. Y siempre estoy atento a los problemas de los inodoros, de las pocetas, porque por ahí es que se va la gran parte del agua de nosotros. La luz prenderá poco, solamente, bueno, que todo el mundo llegamos a las 7 de la noche, 8 de la noche, ahí se prenderá el bombillito, la tele, un ratico y a dormir. El resto en el día, la nevera. En mi casa no se prenden luces innecesarias, yo me baño lo más rápido posible. Por lo menos yo tengo un carro, y estoy ahorita caminando, me vine en metro, y eso contribuye al planeta y a la energía. Por ahora, apago todas las luces que puedo, bien, y utilizo solamente aquellas que necesito. Esas cosas, esas son, es algo que todo el mundo, todo habitante de este país puede aportar. Venezuela necesita contar con un sistema alterno de generación de electricidad distinto a las hidroeléctricas, que permita frente a cualquier contingencia de carácter natural o carácter técnico, tener un respaldo. No solamente de estos dos tópicos, el agua y la electricidad, que son como muy álgidos, sino en todos los ámbitos de los servicios, los residuos sólidos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el congestionamiento del tráfico, lo que tiene que ver con la contaminación ambiental. En todos esos ámbitos, o sea, el granito de arena que pueda poner cada persona en hacer que la situación sea más manejable es importante. Si esos 28 millones de habitantes contribuyen en alguna medida para que el ahorro se manifieste, obviamente la diferencia va a ser mucho más notoria.